La banda estadounidense Pearl Jam lanza su nuevo video, Retrograde, con una visión sombría del mundo, y en el que aparece la joven activista sueca Greta Thunberg. El tema forma parte de su reciente álbum Gijetan, el undécimo del grupo. Lugares emblemáticos como la Torre Eiffel en París y el Puente de Londres se ven inundarse. Después, los miembros de la banda aparecen en las cartas de Tarot. La activista por el medio ambiente, Greta Thunberg, hace una pequeña participación en este video. Aparece viendo el futuro en la bola de cristal, en donde las ciudades se hunden y desaparecen.